Vamos, joder, no, pero a ver, pero, hola Gamepon Muy muy buenas gameponeros, soy Roscaraje y hoy queremos estrenar una sección nueva titulada Pachangas domingueras, ya sabéis, esas pachanguitas que siempre se juegan los domingos Solteros contra casados, juegos deportivos, un poquito, va a pasar el rato, ¿no? Y os quiero traer todos los domingos un juego deportivo, mayormente será de fútbol Ya que es lo que más nos tira por el canal y a lo que más nos gusta a Homelotin y a mí Y hoy os quiero traer un juego muy clásico para la Playstation 3, también salió para Xbox 360 Que es el Pro Evolution 2013 Que este videojuego, ¿qué podemos decir de él? Pues como veis, está en portada a Cristiano Ronaldo, famoso donde los haya Y que fue el último juego que se lanzó con el motor clásico del Pro Evolution Clásico me refiero a que desde el Pro Evolution Soccer 3, creo que era Se iba utilizando este motor gráfico que ya el pobre no daba para mucho más Y esta es su última entrega, que llevó al máximo lo que podía hacer Y vamos a jugar un partidito Sin complicaciones, para que lo veáis Un gameplay, un retro gameplay, no tan retro este porque es el 2013 Pero seguro que os va a traer muchos recuerdos Nice, luego las canciones Es que escucha las cancioncitas A ver si te pego, ¿eh? Como fue un éxito en su momento Y vamos a jugar, a ver, ¿con qué equipo jugamos? Vamos a jugar... Venga, ya que está en la portada Vamos a jugar con el Madrid Tenía que tener a Cristiano Ronaldo, vamos Una barbaridad Y como equipo contrario... Venga, a ver Vamos a cogernos un equipo clásico Venga Un... Una Argentina clásica Que tendrá Maradona Ay, con sus nombres falsetes Baquistata Malgani es Maradona Wow Vamos a ver, ¿nivel de partido o no? Alevín no Vamos a ponerle un poquito más Profesional, estrella, leyenda Vamos a ponerlo en profesional Que hace mucho que no juego Forma física Todo es excelente Va a ser un partidazo Estadio Venga, en San Mames Soy de Bilbao Vamos a jugar en San Mames Va a ser un partido histórico en San Mames Y a ver A ver, a ver, a ver, a ver Diego López ¿Quién tiene más? Casillas Sí, aquí Casillas todavía era... Era la pera, limonera Y luego KK 83 Bah Esto lo voy a dejar como está Luego si eso ya cambiamos Y aquí vemos Una alineación 3-2 3-2 Ojo, ojo Argentina clásica Y vamos a empezar Con este partidito Que, como vemos El juego ya Con el cambio de motor Desde luego Ha ganado muchísimo No... Parado en las repeticiones Vais a decir Joder, pues si es que flipo con este juego ¿Qué gráficos tiene? Pero lo que es el control Lo consiguieron Poner al máximo Lo que pudieron Pero ya no daba para más Está oxidadísimo Las caras están conseguidas Los comentaristas Pues bueno Ya sabemos lo que pasa Con el Pro Evolution Con los comentaristas siempre Pero bueno Vamos a intentar Que se comporten un poquito bien Vale Vamos a ver Si recordamos Vamos, vamos Toque, 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 toque Este juego Para ser Del Pro Evolution De lo que venía el juego Cada vez tuve unas ediciones Cochambrosas A los años anteriores Estaba bastante bien La verdad es que Se dejaba jugar Era divertido Tenemos a Cristiano ahora mismo Y encima con flexita para arriba Eso puede ser una bestialidad Vamos a chutar Uy, muy para arriba Muy para arriba Pero seguro que le vamos pillando el truco Desde luego La camiseta de Argentina Es un poquito ¿Cómo decirlo? Falsa No sé Es que ¿Por qué no han puesto la de rayas Azules y blancas? No entiendo No entiendo nada Porque vale No tienes licencia para ponerlo Pero hombre Una camiseta azul y blanca No sé Digo yo que no sea tan complicado Vamos Ahí la he visto Uy, el bicho Fabio Contrao, eh Qué bien Vale Oh, qué falta Qué bien hecha, eh Bien realizada Bien realizada No tenía ventaja Y nos la pitan Madrid Uy, se me ha meso escuchando Madrid Madrid Se me hace muy raro ¡Eh, Di Mariano! ¡Oh, Casillas! Qué bonito Menos mal que tenemos aquí un gran jugador Venga, va Joder No me voy de nadie ¡Ay! Me queda chislamar Vale, 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 vale Vamos al toque Vamos Sí Vamos El bicho El bicho ¡Ay, el bicho! ¡Hala, lo que he fallado! Dios mío No es propio del bicho esto, eh Vamos Contrao Vamos a robarla El bicho Vamos ¡Uy! Qué bueno Cómo me encantan esos tiros De potencia pura Es lo que me gusta de este juego Te puedes pegar un pepinazo Y van perfectos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si le ponemos bien Vamos Venga ¡Ay! Qué pena Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos para allí No ha pasado nada Vamos a ver ¡Uy! Todo el orden correcto Vamos para allí ¡Venga, eh! ¡Va, Kistata! ¡Uy! Que es muy bueno Escuché hace tiempo Que Batistuta tenía muchos problemas en la rodilla Y que a lo mejor se iba a quedar Sin poder andar Pero no, resulta que al final no le pasó nada Y el hombre sigue con su vida Hombre, tendrá las rodillas fastidiadas El nivel profesional es muy duro Pero ya sabéis Los titulares amarillistas de la prensa ¡Oh! Madre mía ¡Oh! Vamos, Cristiano Vamos ahí Vamos a hacer un recorte ¡Oh! ¡Nos vamos! ¡Ay! ¡Eres muy potente! ¡Ah! ¡Cachis! ¡Cachis la mar! ¡Venga, Di María! ¡Oh! Es que ya no juega ni la mitad de los que estaban aquí Vamos, que dirá ¡Vamos! ¡Oh! ¡Falta! ¡Qué falta! ¡Qué bonita, eh! Para CR ¡Mmm! ¡Qué bonita! ¿A cuántos frames va esto? ¿A 10? ¿La repetición que va a 10? Vamos a ver la falta que ha sido clarísima ¡Buah! De manual De manual ¡Oh! ¡No! Ya me he equivocado Aquí, aquí Venga, ahí, Cris A ver ¡Ay! Creo que le he metido mucha barra ¡Ah! Le he metido muy fuerte Se me ha dado me... ¡Mmm! A ver ¡Ugh! Con folla seca de esta Ahí va ¡Qué pena! Se me ha ido... Se me ha ido un poco para arriba Pero bueno, yo creo que tengo dominado a Argentina ¿Eso qué es la Argentina clásica? Hombre, es nivel profesional Que no es nada De otro mundo ¡Oh! ¡Qué bonita! Vamos a pegarla de primeras ¡Ay! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Oh! ¡Qué bonita era, eh! ¡Bum! ¡Qué pena, joder! ¡Madre mía! ¡Qué penita! Oye, habéis tenido suerte Que es un juego... Es un pre-evolution de los buenos Te llega a tocar el 2000... No sé, el 2010, creo O el 2009 Y flipas Te sangran los ojos con eso ¡Vamos! ¡Ay! Me lo han quitado ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué entrador le he metido! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Margani, no! ¡Que es Maradona! ¡Uy! ¡Estoy muy bueno! ¡Oh! ¡Me meto uno! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, madre mía! ¡Margani, Maradona! ¡Qué golazo han metido! ¡Se me ha ido de todos! ¡Qué vergüenza! Es que... ¡Vamos, vamos! ¡Se ha ido como a queridos! ¡Y si no le podía parar! ¡Mira, mira como... ¡Ay! ¡Ay, me ha roto! Y ya casi ya, pues nada ¡Puf! ¡Puf, puh, puh, puh! ¡Se nos va, eh! ¡Se nos va! Ya me estáis diciendo ¡Joder, qué malo eres! ¡Los carajes! ¡Maldito no! Pues, bueno, hace mucho que no juego Me estoy poniendo excusas De nada Pero esto yo creo que le vamos a empatar Y a ganar En estos juegos siempre hay que meter de paredes ¡Vamos, Benzema! ¡Ugh! ¡Ah! Es que esto de defensa precisamente no es mala ¡Qué penita! ¡Venga, 11-3! ¡Y qué pena! Por el cor... ¿Cómo que paya árbitro? Señala para otro lado Es que están locos estos árbitros Ya realicé un vídeo Dejándome de los árbitros Pero es que vamos Es de vergüenza Vamos Vamos a CR Vamos a CR ¡Uy, qué pena! ¡No! ¡Vale! ¿Cambiamos de banda? ¡No, hombre, no! ¡Oh, qué bonita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué huecos! Pero... Contra, ¿por qué subes tanto, hijo mío? ¡Ay! ¡Ay, Malgani! ¡Vale! ¡Oh, Arbeloa, eh! ¡Cómo frena Maradona! ¡Oh, que se la lleva! ¿Dónde te has ido, Cristiano? ¡Hola! Recupera, Cristiano CR ¡Oh! ¡Cómo marea! ¡Vamos, CR! ¡Vamos, CR! ¡Qué falta te han hecho! ¡Qué falta! ¡Me han hecho mucha falta, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Es que... Hasta que carga la pierna, eh ¡Ah! No, no se la lleva ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! A ver... Es que... ¡Uy, qué error! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡No la consigo sacar en banda! ¡Venga, tú! Te marcan ya eso Y... ¡Nos vamos a casa! ¡Vamos! ¡Vamos, que sí! Pero que alguien se... ¡Venga! ¿Desculgamos a banda? ¡Es que... Mira que había gente para pasar! ¡Ahora! Ahora me juegan al patado en Argentina ¡Venga! ¡Que queda la última! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! Se acabó el primer tiempo Algún cambio habrá que hacer, ¿no? Alguien no está jugando bien Siete tiros a puerta Hemos pegado un palo Vamos a sacar a... Venga ¡Ay, guay! ¿O qué? ¿Qué narices? Vamos a dejarnos de tonterías Cristiano, delantero, centro Gente rápida Callejón Venga Así lo hacemos Va Preocupado Contra Argentina clásica Vamos a ganar a Argentina Baquistata, vamos Los... Los que imponen los argentinos, por favor Perdonadme que diga así los nombres Porque muchos es que no conozco Malgany sé que es Maradona Pero... Es que el nombre... Hombre, porque le ves la... Le ves el cuerpo El pelo Para mí está demasiado moreno Pero bueno Y Batistuta también por el nombre Pero los demás no... La verdad es que no conozco Qué hueco hay allá arriba Esa es Esa es la bonita Pero corre, Di María La colgamos Vamos, Osil Uy, cómo la sacó el portero Qué truchita ha hecho Qué salto la trucha ¿Dónde estás, Cristiano? ¿Dónde está? Pero cógemelo Vaya, me está vacilando Vale Vamos Vamos Una vez me la han sacado Di María No... Venga, Osil ¿Qué más da? No rematarás nada Pero bueno Otra vez Bueno, parece que vamos a vivir Eternos Corners Venga, vale Ponemos el... En modo sorpresa ¿Qué es eso? ¿Qué más he hecho ahí, Sabi? ¿Qué has hecho? Todo muy mal, eh Tastas Vamos Uy Ojalá No me hagas falta Qué tosco, eh Qué tosco Venga, para allí Falta A Arby Arby, falta A No, 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 no Pero... Joder A la maldini Calla, calla, hijo Calla ¿Pero qué? ¿Qué me ha hecho el central ahí? ¿Pero qué? ¿Qué cagada? A ver, a ver ¿Qué ha hecho? Vale ¿Se aparta? Madre mía Vamos Me ha obstruido Empieza el árbitro A robarme Bueno, y tenemos la defensa Pues eso Algarete Venga, vamos Vale Vale Venga, 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 venga Venga Vamos Oh Y qué pena Ostras Oh ¿Qué ha pasado de repente? ¿Por qué estos fallos? Vamos Desmarque Menos mal Ya era hora Joder No tiene que ser clavado Venga, va Esto es ya A lo loco, eh No Vamos, vamos Ostras ¿Cómo tira? ¿Cómo tira Maradona, eh? Está moreno de la playa Pues no lo sé No lo sé, Maldini Pero Me estás tocando la vaina Vamos La 10-R Esto es medio gol Oloj Se me va para arriba Qué bonita era, eh Qué pena Venga, venga, venga Que aún hay tiempo Metemos uno ahora Otro al final Pues sí, la verdad Vamos Joder No Pero, a ver Pero, hola Hola, ¿me estás vacilando? Pero, ¿cómo ¿Cómo has podido fallar eso? Es que no me lo creo Tengo la negra, eh Pero, si estaba solo Callejón Ya estamos con el efecto Konami Ah Vamos Vamos, que la robamos No hay nadie Madre mía Oye Venga, venga, venga Hemos tenido dos clarísimas Una la primera Ahora Vamos Vamos Salimos a la contra Joder Con lo que corre, sí Vamos, hijo Vamos, CR Oh, CR La nueve de todos Con él Si es que Es que Pasar el balón Y ya fastidiarla Hola Qué entradón Sí, sí Prohibidísimo Se nos va de las manos Este partido, eh Venga, va Venga, a tope, eh Ya es A todo por el todo Uh La ha sacado Sobre la línea, eh Qué bonita Vamos Todos para arriba A ver Vamos Vamos Si se puede Hola, el otro El otro se me pone Ahí Muere Vamos Que dirá Este portero, ¿qué? Lo para todo Joder Pero, ¿pero qué? Es imbatible Madre mía Bueno, no, es que va Venga Vamos Vamos, vamos Se acabó Se acabó lo que se daba Ay, Maradona Que me la lía Ay, Maradona No, se acaba Qué rabia, chavales Bueno Habéis visto así un partido Con muchas alternativas A ver Yo sinceramente creo que he dominado 14 tiros Igual he hecho yo los 5 Eso sí, la efectividad de Maradona No se la quito, eh Es que he tenido ocasiones de todo tipo Y, mira, que este año es un 7 Pero es que se ha sobrado Es que, vamos Bueno Ya sabéis Pachangas domingueras Pro Evolution Soccer 2013 Un juego divertido Ya habéis visto que Aunque he perdido Me he echado unas risas Por las locuras que pasan Y en la próxima semana Os traeré el FIFA 11 Un juegazo Para el Xbox 360 Donde lo voy a jugar allí En el que Veremos a un jugador De mi equipo De mi equipo Que será una bestialidad Ya veréis quién es Pero lleva una dopada Muy seria Así que, imponeros Muchas gracias a todos Y nos vemos el domingo que viene En esta sección Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!